sean bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más de este canal de convocatorias México amigos adultos mayores pensionados del bienestar también apoyo a madres trabajadoras pensionados del bienestar que reciben el pago en que tienen alguna discapacidad les traigo buena información y mala a la vez miren están por concluir ya estos depósitos o transferencias bancarias a sus tarjetas del banco del bienestar y hay algunos adultos mayores que aún no han cobrado y que su letra o el día que les correspondía ya pasó así que vamos a brindar esta información sobre estos pagos que aún continúa y que esperemos que les lleguen a depositar antes de que finalicen estas fechas de las transferencias bancarias así que presten muchísima atención estamos ya a más de mitad de esta semana es momento de que estas pensiones del bienestar pues continúen todavía lo que vienen siendo transfiriéndose a estos adultos mayores que ya están a la espera de este pago y hoy estamos aquí para informarles sobre quiénes recibirán el pago en estos días que aún faltan que sería el 13 el 14 y el 17 de julio como bien saben la secretaría del bienestar planificó la dispersión de los fondos de las pensiones del bienestar desde el día 4 de julio hasta el 17 de julio basándose en la primera letra de apellido de los titulares del derecho a vientes de lo que vienen siendo esta pensión o este programa del bienestar exactamente hoy 13 de julio van a cobrar solamente una sola letra que será la letra r así es solamente estarían cobrando una sola letra no se sabe el por qué no agilizan lo que vienen siendo estos depósitos y podrían incluir un poco de más letras todavía no se sabe en la razón o este motivo por el cual pues no no agregan más letras para que pues se concluya en una sola semana o en dos semanas cerradas porque de hecho se concluiría hasta el lunes 17 que sería la otra semana entonces pues no sabemos la razón por el cual solamente agreguen una sola letra en un solo día para comprobar el saldo de su tarjeta del banco del bienestar ustedes pueden hacer uso de la aplicación electrónica del banco del bienestar móvil está disponible tanto para dispositivos android y también para aquellos que tengan iphone si anteriormente no estaba disponible para los dispositivos iphone si es una aplicación confiable amigos hay quienes tienen todavía este temor de que a la hora de registrarse pues les pide el nip pero es una aplicación que ya está aprobada por el mismo banco del bienestar así que la pueden descargar sin ningún problema en esa aplicación pues no corren el riesgo de que ustedes vayan a bloquear su tarjeta de estar consulte y consulte su saldo a cada rato si además de poder retirar sus fondos en los cajeros del banco del bienestar también tienen la opción de hacerlo en cajeros de instituciones privadas solamente de que les cobrarán una comisión extra esta tarjeta también puede ser utilizada para pagar servicios hacer compras en tiendas retirar efectivos o realizar pagos en lugares con terminal bancaria pueden utilizarla en todo el país y al igual que también realizar pagos en línea si también aquellos que no hayan cobrado todavía o que ya pasó su letra y no les han depositado llamen a la línea del bienestar amigos llamen a la línea del bienestar es lo único que se les puede sugerir o si tienen el módulo muy cercano ustedes acudan directamente para que puedan darles alguna solución o los orienten pero lo más probable es que les digan que llamen a la línea del bienestar así que yo les sugiero eso queden ustedes no olviden suscribirse a este canal no olviden suscribirse al canal